¡Hey! Soy Marisol y soy Heatchanger. Conocemos el problema y tenemos las soluciones. ¿Qué necesitamos para decidir usarlas? ¡Ay, pero qué escándalo! Seguro es porque se acerca el día del niño y la niña. Pues sí, pero esto parece un psiquiátrico a escala, el mini manicomio. ¡Ay, pero qué witch! Te escuchaste. ¿Qué? ¿Cómo me dijiste? Witch, W-I-T-C-H, o sea, de bruja. ¿Pues qué pensaste? Menos mal, ¿eh? Pero no, no me malentiendas. A mí me encantan los niños, solo que escucharlos todos juntos a la vez son tan silvestres salvajes. ¡Ay! Y seguramente tú de niña eras tranquila y civilizada, ¿no? Pues no, obvio no. Recuerdo que... Me encantaba treparme a los árboles, patinar, andar en bici, llegaba con todas las rodillas y las manos raspadas a mi casa. ¡Ay, yo también! Me acuerdo que me gustaba jugar fútbol y a las carreritas. Oye, ¿no sentiste como algo raro en nuestra voz? No, nada. Oye, ¿y cuáles eran tus juguetes favoritos? Seguro los nenucos. Pues no, a mí me encantaban las Barbies. Tenía una colección de innumerables vestidos, zapatos y accesorios. Oye, por cierto, ¿sabías que en el 2021 salió la primera Barbie sustentable? Están hechas en un 90% de plástico que se recuperó de vías fluviales. Y ojalá que otros gigantes jugueteros hicieran lo mismo, porque ¿te imaginas la huella de carbono que van a dejar para cubrir la demanda ahora para el Día del Niño? Ay, David, ya vas a empezar a hit-changer. A ver. ¿Cómo le explicarías a la infancia la huella de carbono, por ejemplo? Ah, pues muy sencillo. Le diría la huella de... La huella de carbono es la cantidad de emisiones de gases malos, conocidos como gases de efecto invernadero, que produce un ser humano al fabricar un producto o realizar sus actividades diarias. Pues sí, sencillo y conciso. Pero mejor platícame, ¿cuáles eran tus juguetes favoritos? Pues a mí me gustaban un montón los Playmobil, ¿te acuerdas? Son como los Legos. Y también me encantaban los Hot Wheels, con sus autopistas y todo. Tenía colección. Oye, por cierto, hace poco leí que el polietileno de algunos Legos, principalmente las piezas que están en forma de árboles o de hojas, se fabrican con etanol proveniente de la caña de azúcar, o sea que es bioplástico. Esto quiere decir que se pueden reciclar varias veces, aunque no sean 100% biodegradables. Además, son juguetes que tienen una durabilidad y resistencia bastante alta. O sea que son juguetes de toda la vida. Pues algo es algo, ¿no? Me encantaría darte la razón, Marisol, pero claramente habría que investigar sobre los procesos de fabricación. Según la MIJU, la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, México es el cuarto productor de juguetes a nivel mundial. Y aunque en la producción de estos se utilizan materiales diversos como caucho, corcho, madera o textiles, es el polietileno el material que más se utiliza para su fabricación. Y este requiere hervir a 400 grados centígrados en una máquina inyectora para después ponerlo en los modes. O por ejemplo, el plástico de las vías fluviales que están reciclando para fabricar las muñecas Barbie requiere ser lavado y desinfectado primero con agua caliente. Si me dices que ese calor proviene de calentadores solares y que se utilizan materiales reciclados para producir nuevos juguetes, entonces estaré feliz. David, es que tú y Marisol todo lo quieren arreglar con calentadores solares, y ni que sirvieran para todo. Digamos que como en el caso de los coches, hay varios modelos de calentadores solares. Algunos tienen el colector plano, otros son con tubos, incluso hay unos que son como espejos gigantes que reflejan y concentran la energía solar para calentar el agua aún más. Ah, y no todos los calentadores solares calientan agua. También hay modelos que calientan aire y que son útiles para deshidratar alimentos. Otros que sirven incluso para cocinar, las famosas cocinas solares. Eso sí, en todos los casos, su finalidad es reemplazar el uso de combustibles fósiles como el gas. Manejamos ocho diferentes modelos de colectores solares, cinco de ellos tipo plano, otro de ellos tipo tubo de vidrio al vacío heatpipe, y otros dos de polietileno, específicamente para proyectos de climatización de alberga. Asimismo, fabricamos y aislamos termotanques que van de un volumen de 150 a los 10.000 litros para baja y alta presión. Él es Emilio Romero Jr., actual coordinador de proyectos de TecnoSol, empresa fundada en 1997 en Zapopan, Jalisco, orgullosamente mexicana, que fabrica y comercializa ingeniería en sistemas térmicos solares para pequeño, mediano y alto consumo. Nos enfocamos mayormente a la fabricación, comercialización y puesta en marcha de sistemas de calentamiento solar de agua, tanto para el sector esencial como el comercial industrial. Bueno, pero ya, vamos a enfocarnos en el Día del Niño, que ellas y ellos no tienen por qué andar angustiados por lo que hemos hecho los adultos con su planeta. No, claro que no. De hecho, ahora los niños vienen con otra mentalidad y creo que están preparados para abordar estos temas y ser parte de la solución. Y si a eso le sumas empresas como Lego, Playmobil, Hot Wheels o los nuevos robots con células solares que motivan a los pequeñines a idear, ingeniar e innovar, la transición energética y las medidas para erradicar el cambio climático podrían ser más sencillas de implementar. A mí como ingeniero me hubiera gustado mucho tener este tipo de juguetes, porque echas a volar tu imaginación y te invitan a crear nuevos proyectos. Hoy todo es muy diferente. He visto que las Barbies, por ejemplo, ya no son solo muñecas bonitas. En su catálogo hay profesionales que van desde ingenieras hasta astronautas. Hola, hola. Perdón que los interrumpa, pero me encanta su conversación y estoy completamente de acuerdo en que podemos motivar a las niñas, a los niños y adolescentes a ser parte de este sector cuando sean grandes. Hay un montón de oportunidades para desarrollar las grandiosas ideas que seguramente tienen para mejorar este planeta. Les cuento que yo decidí estudiar administración de empresas, nada más porque mis amigos eligieron esa carrera. Afortunadamente me gustó, pero nunca me imaginé terminar trabajando en energía solar. Y ahora mírenme aquí haciendo marketing y podcast. Marisol Oropesa, fundadora de los Heat Changers, es un excelente ejemplo de una niña que soñó en grande. Y aunque a veces tomamos decisiones poco acertadas por querer complacer a los demás, si persistes, te preparas y amas lo que haces, la vida te lleva a cumplir tus sueños de una u otra forma. Algo que sí les puedo garantizar es que el sector solar necesita de mucha gente creativa en el área de innovación tecnológica, en marketing y publicidad, pero también de personas que se encarguen de la administración, la contabilidad, las finanzas de todas las empresas solares de cualquier parte del mundo. Así que, ¡ay para todos! Este proyecto se instaló en una fábrica de pinturas ubicada en Tala, Jalisco. Aquí suministramos 4.000 litros diarios de agua a una temperatura por medio de 60 grados centígrados, la cual es utilizada para el proceso de elaboración de pegamento mediante una especie de baño maría. Si bien no es el proyecto más grande que hemos realizado, sí me lo olvidé bastante porque es en el que más he tenido participación. Me tocó por diferentes temas, llevarlo desde el primer contacto telefónico hasta el levantamiento técnico, dimensionamiento, elaboración del proyecto. Y algo muy interesante y de lo cual aprendí mucho fue la negociación y el cierre con el dueño, que fue bastante particular. Y si a cuatro años los resultados se están obteniendo y el cliente es satisfecho, pues qué más. Emilio Romero Jr. es otro ejemplo de alguien que empezó su carrera siendo prácticamente un adolescente. Yo he licenciado en Negocios Internacionales, egresado del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Al ser tecno solo una empresa familiar, mi carrera profesional aquí empezó a los 16 años, desde el área de limpieza del taller, después área de limpieza y empacado de producto, área de fabricación de colectores, área de aislamiento de termotanques y también en instalaciones residenciales de calentadores solares. Después ayudante en proyectos comerciales y a la fecha como coordinador de proyectos y programas gubernamentales. Emilio, ¿quiénes son los principales clientes de TecnoSol? Realizamos diferentes tipos de proyectos y en diferentes procesos, por ejemplo en hoteles, hospitales, clubes deportivos, gimnasios, donde se requiere agua caliente para servicio de regaderas y lavandería y también procesos industriales donde se ocupa agua caliente específica para el proceso. Por ejemplo, en fábricas de pinturas, fábricas de globos, donde se ocupa eliminar cierta toxina de látex, limpiar tinas o en el sector farmacéutica, donde se ocupa esterilizar material, en fábricas de telas, donde se ocupa que la tela llegue a una cierta temperatura para eliminar toxinas, en acuicultura, que es que los peces necesitan estar a cierta temperatura para poder ser producido, entonces hacemos correr agua caliente solar mediante circuitos para poder tener esa temperatura y los peces puedan así reproducirse. En cuanto al sector doméstico, la mayoría de nuestros clientes son residencias con red presurizada y un alto consumo de agua caliente, donde se colocan sistemas de 300, 400, incluso 800 litros. Por cierto, déjenme les cuento que hace poco que estuve en México, mis sobrinas me invitaron a dar una plática en su escuela sobre el cambio climático, los combustibles fósiles y las energías renovables. Estuvo súper cool. No di, de hecho, una plática, sino como cinco, desde el grupo de primero primaria hasta los de tercero secundaria y la verdad me impresionó lo bien preparados que estaban porque cuando llegué había pósters pegados por toda la escuela con la investigación previa que habían hecho. Además, durante las charlas hicieron muchas preguntas muy importantes e incluso algunos de los más grandes expusieron lo que son las fuentes de energía renovables. Pero lo mejor de todo fue que cuando les pregunté que quién tenía un calentador solar en su casa, un chorro levantado en la mano. Así que felicidades a los Heat Changers de la Escuela Unidad Educativa Primer Nivel y en particular a Irene Mejía, que me dio la oportunidad de impartir estas charlas. Eso es lo que los Heat Changers llamamos a dejar huella en este planeta. Y no de carbono, ¿eh? Es dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Lo que más me gusta de mi trabajo es ver la satisfacción de un cliente cuando deja de consumir combustible. Cuando un cliente residencial te dice Oye, este año he cargado solamente dos veces combustible. O cuando ves los históricos de consumo de un hotel y se están cumpliendo lo que se prometió en el proyecto en un principio, eso no tiene precio. También los nuevos clientes que ya no buscan un retorno de inversión, sino que lo hacen más por una aportación ambiental que por recuperar su dinero. Y sabes David, tienes razón, ahora que lo pienso no hay por qué subestimar a los niños. Ellos comprenden casi todo muchas veces mejor que los adultos. Y pensando como Heat Changers, ellos son el futuro del planeta. Así es Marisol, y yo confío en que serán los grandes creadores de acciones innovadoras y de gran impacto, pero por ahora pueden disfrutar de sus niñas mientras practican hábitos y costumbres que los adultos realicen. Para que ellos sigan nuestro ejemplo, como tener el hábito de ahorro de energía, apagar la luz cuando no se use, no prender la tele y el celular al mismo tiempo, limitar el tiempo de las tabletas o videojuegos y salir a andar en bici o a jugar con sus amigos. También está la opción de crear grupos de WhatsApp con los papás de compañeros, amigos y vecinos para intercambiar juguetes y ropa en lugar de comprar los nuevos. Ahora te toca a ti poner algunos ejemplos, porque ya eres Heat Changer, ¿no? Ah, claro, pues podría ser por ejemplo Bañarse en menos tiempo para gastar menos agua y gas. Reciclar el agua de la regadera para usar en el WC. Escucha los episodios completos de este podcast porque puedes aprender muchos tips para contaminar menos. Y ¿sabes qué, David? Como que este tema me abrió el antojo por unas golosinas, pero de esas que había en mi niñez, como los lacitos, los piedrulces, una bota tutsi... Uy, Marisol, pues ya que tocas ese tema, te podría hablar de todo el calor que se requiere para la elaboración de golosinas. Ay, no, David, ya. Por favor, ya. Por ejemplo, las paletas de la rosa. Fabrican cerca de medio millón de paletas al día y requieren cocinar a temperaturas que van de entre 140 y 170 grados centígrados. No, no, ya, por favor. Una gran cantidad de azúcar. Vámonos a la tienda, anda, ya. Luego me cuelgas, ¿eh? Luego me dices, sí. Y colorín colorado. Este cuento no ha terminado. Está en nosotros darle un final feliz. Y tú, ¿qué quieres ser de grande? Quiero ser Hit Kitchener. Quiero ser hat easier. Ooh, no, ya. Gracias.